Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Jetsa. Bienvenidos a este canal de la hispanidad. Todos los hispanos y hermanos hispanohablantes, aunque no sean hispanos. Y, bueno, hoy voy a reaccionar a un video sobre los padres, porque acaba de ser el Día del Padre en España y no los felicité. Como saben, los días son distintos. Por ejemplo, aquí en México el Día del Padre es en junio, el segundo domingo de junio, entonces no tenemos como una fecha específica, pero en el caso de España, pues sí. Y para eso voy a reaccionar a un video que se llama ¿Qué es un padre de verdad? Es de Neos España, así que vamos a ver de qué trata. Luis, 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 Luis. ¿Qué? Luis, Luis, ¿qué pasa, Luis? ¿Cómo te llamas? Luis, pues sí. Esto es un experimento social 100% real. Hemos citado a varios niños en su colegio para hacerles alguna pregunta y proponerles un cambio de vida gracias a la inteligencia artificial. Empecemos por algo fácil. ¿Qué es un padre? Un padre es una persona buena que nos cuida. Ayudar a sus hijos. Llevarnos al colegio. Ayuda. Amor. Alguien que te cuida, que te quiere. Una persona importante, trabaja mucho. No sé qué es su trabajo porque está de despacho. Y después se va a la oficina. Una persona importante. ¿Qué cosas mejorarías de tu padre? Que pasara más tiempo conmigo. Uy. Cuando dijo, y después se va a la oficina, es este gesto de... ¿No? Como, ay, chiquito. Bueno, ya me estoy poniendo sentimental. Soy muy chillona. Qué mala onda. Se vuelve, se despierta muy tarde, conmigo demasiado. Muy pocas veces vamos a escalar. Lavarme las tiendas más rápido. ¿Qué te gusta que juegue contigo, papá? A ver, precesas. ¿Puede ser rey? Las matemáticas. Porque he sacado un 7 en las anteriores notas y quiero mejorar el 7. ¿Y eso qué tiene que ver con tu padre? Nada. Pues que lo resuelva. Para recogernos. Que no regañe tanto. Pues haciendo todo lo que le pido. Muy bien. ¿Ves ese aparato que hay encima de la mesa? Es un lector de cerebros. Diseña para ti el padre ideal según la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pone? Cero, dos, R, M, M. Pues ahora cierra los ojos y concéntrate. Voy a pararlo tantito. ¡Qué malos! ¿Cómo les hacen eso? Algo que llama mi atención es lo bien que se expresan estos niños, ¿no? El concepto del papá, alguien que te cuida, alguien que te quiere, amor, trabajo. ¡Ay, no sé! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, vamos a ver qué broma les hacen con el papá. Yo supongo que lo que va a pasar es que les dicen cuál es el papá ideal y pues va a aparecer su papá de que tu papá es tu papá ideal. Que no podría haber sido de otra forma, pero vamos a ver. La inteligencia artificial le está diseñando para ti el padre ideal. ¡Aquí está! Ya puedes abrir los ojos. Mira la pantalla. ¿Qué te parece? Ah, no, es el mismo para todos. Si tocas el timbre podrías conocerle. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo, ¿qué tal hijo? ¿Cómo estás? Hola Isabel, ¿qué tal hija? ¿Cómo estás? Tenía muchas ganas de conocerte. Estaba ahí en la máquina, estaba deseando salir para conocerte ya, por fin. ¿Qué tal? ¿Soy tu papá ideal? Ya lo sé. El que no regaña nunca. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me encantan las matemáticas. ¿Eso no lo sabías? No. Y hay otra cosa que me gusta mucho, no sé si te gustará a ti, que es la sopa. Es mi plato favorito. Tío, el mío. ¿Ah, sí? ¿En serio? Te tengo unas chucherías, que me han dicho que te gustan, ¿a que sí? Bueno, pues toma, aquí tienes. Yo nunca regaño. ¡Ay, qué malud! No me gusta. ¿Tampoco? Oye, pues esto funciona, ¿no? Me gusta bastante jugar a las princesas, pero yo soy el rey. Me gusta viajar, pero hay un sitio que me fascina. ¿Cuál? Francia. A mí es el mejor. ¿Te gusta Francia? ¿Y de Francia hay algún sitio en concreto que te guste o que te gustaría visitar? Disneyland París. Ah, pues sí. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué? ¿Te apetecería ir conmigo a Disneyland París? ¿Eh? ¿Sí? ¿Has estado antes? ¿Quieres ir? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Vale, antes de eso vamos a leernos un contrato, ¿vale? Contrato cambio de padre. Contrato cambio de padre. No se pueden tener los papás. Reunidos en Madrid, el niño con nombre Cristóbal, Luis, ¿vale? Lo que tenemos que poner. Javier, acepta el cambio de padre y está conforme con pasar a ser hijo del padre ideal, que soy yo. El padre ideal le asegura una vida llena de lujos y comodidades, cumpliendo todo lo que necesite. La vida del niño se completará con una madre ideal, una abuela ideal, un coche ideal, una familia ideal, en definitiva, todo lo que necesite. ¡A su carita, mi amor! Tan solo es necesario coger la maleta con sus cosas y abandonar la sala. La maleta está ahí. A modo de obsequio, la primera parada será Disneyland París. ¿Qué te parece? Bien. Así que si quieres, vete firmando. Bien. Como, ¿qué estoy haciendo? Ay, todos tan preciosos. Oigan, pero qué feo que algunos digan que sí se va. Digo, por el papá, ¿no? Así me, bueno, pues yo sí me voy con este. Ay, no, no, no. Bueno, vamos a ver qué. Ojalá que no. Ojalá que no. Bueno, yo no me iría. Este, yo creo que todos creemos que nuestro padre es el mejor del mundo y yo también agradezco mucho haber tenido, tener al papá que tengo con todas las cosas que me enseñó, que aprendí, que han sido tan valiosas a lo largo de, pues de mi vida. Así que yo no me hubiera ido. Bueno, es que el viaje a Disneyland París es muy tentador, eh, muy tentador, sobre todo a esa edad. Pero vamos a ver qué pasa. Eh, te pongo el gorrito y nos vamos a Irlandia. Yo no quería dejar a mi familia. Pero yo quería ir con mi papá. Ay, chiquito. Ay, no, no te preocupes, hijo. Ay, ¿qué te pasa, hijo? ¿Estás bien? Piénsatelo un poco, ¿vale? Entonces tienes que elegir a tu papá o a mí, pero es para sí. Ay, no, sus caritas. Para mi papá. Ya estoy llorando yo. Oye, chicos, ¿ahora yo qué hago? Me voy a tener que buscar unos hijos. No, 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 porque si no yo voy a tener otro padre. Yo quiero tener un padre de la verdad. Yo sí, papá, perfecto. No, tú eres un ordenador. Yo he puesto, yo he puesto el dedo. Eres un ordenador. Qué guapo, niño. Ay, chiquito, precioso. Ahí está, hombre. ¡Papá! ¿Hace parece al papá del ordenador? Ay. ¿Por qué has rechazado al padre ideal para quedarte con el tuyo? Por el amor. Por la ayuda. No. Ay, mi niño. ¿No te vas con el papá perfecto? No. Yo voy con papi. ¿Por qué conmigo? Porque este ya es el papá perfecto. Ah. Este es mi papá. Pero hay que llevarte a más escaladas, ¿no? Sí. Ese también se parece al papá ideal. Te cuento una cosa. Estoy muy contento que me hayas elegido a mí. Entonces, ¿quién es tu papá perfecto? Y yo, he hecho a casa a las cinco. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Feliz día del padre. Ay, disculpen, porque ya saben que soy muy chillona, pero creo que este tema me toca porque además es que, bueno, como algunos de ustedes saben, tengo una hija y desafortunadamente ella tiene un progenitor, pero no tiene un padre. Entonces, eso me toca mucho. Creo que es de las cosas que más me recrimino porque yo tuve un papá y porque siempre he pensado que la figura para un niño de un padre, a diferencia de otras mamás solteras que piensan que yo puedo sola y eso no es una cuestión como del poder económicamente, sino de lo importante que es para un niño la figura de su papá. Y pues mi hija no tiene esa oportunidad. Perdón. Y de alguna forma yo, aunque es la decisión de él, de no ser un padre, yo creo que me toca mucho. También me toca porque les decía yo tuve un padre, un buen padre, porque pues eso, tuve un buen padre. Tengo un buen padre. Y justo que mi hija no pueda tenerlo. Pero no es mi decisión. Y algo que quiero decir de este video para dejar de llorar, algo que me llama mucho la atención es que en España, con este video, claro, es una pequeña muestra de que los padres son presentes, de que están ahí. Y entonces en México, por cuestiones machistas, culturales, los hombres suelen ser cada vez menos, pero yo creo que vamos muy atrasados, a diferencia de ustedes, en el sentido de que el hombre sí está más con los hijos. Y no me refiero a solo estar ahí, porque aquí hay muchos padres que están, viven en la casa de los hijos, pero aún así son ausentes porque no se involucran. Y aquí me dio la impresión de que todos los niños de verdad, pues no, o sea, no dudaron en elegir a su padre. Justo porque, pues, es un papá que está, ¿no? Por ejemplo, el que se queja de las escaladas, bueno, pues se queja porque ya va a las escaladas y le gusta tanto que le parece insuficiente, o la niña que quiere que jueguen más a las princesas. O sea, es decir, lo que dice ella es que quiero que juguemos más, quiere decir que ya juegan, pero pues que quiere un poquito más, ¿no? O los que piden más de tiempo. No sé, de verdad les felicito a los que son padres presentes, a los que no lo pueden tanto, pero que dan lo mejor por sus hijos, porque al final creo que la mayoría, en México no, en México no, pero en España creo que sí. Y ojalá que podamos seguir ese ejemplo. Y conste que no lo digo con resentimiento, porque además el padre de mi hija, pues no, ni es mexicano, ¿no? O sea, que ese tipo de comportamientos de, de, no sé si llamarlos malos padres, porque ni siquiera para mí, o sea, con la figura que yo tengo, con todo el bagaje que yo tengo, el significado que es para mí un papá, pues, pues algunos no se les debería ni de llamar así. Por eso yo los llamo los progenitores, que es la forma, pues, creo correcta de llamarles. Pero bueno, disculpen por todo esta, no sé, como este vistazo a mi realidad. No me avergüenza, porque realmente es que no es una cosa de avergonzarse, sino, bueno, las circunstancias fueron así y, 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 pues eso, este, ojalá que, que se me cumpla el milagro y que un día el progenitor de mi hija recapacite. Y la, y se vuelve un padre. Y a ustedes, que son padres, quiero darle las gracias, como hija, por todo lo que nos dan, que a veces hay algunos que no lo sabemos expresar, pero siempre, siempre en nuestros corazones, y aún cuando faltan a los que no tienen la fortuna de tener a sus, a sus papás, a sus padres, pues, siempre creo que, que siguen con nosotros. Yo lo digo porque también tuve un, un abuelito, que fue también una, una figura paterna, muy importante, a pesar de tener a mi papá, porque, pues, el amor no se divide, el amor siempre se multiplica. Bueno, muy, muy, muy emocional este video. Pero, ya los que me siguen de hace tiempo saben que soy muy chillona. Ay, yo a veces no quisiera ser tan chillona, pero, pues, soy chillona. Este, me, me, me toca este tema. Ahora me toca más. Ay, les deseo que la hayan pasado muy bonito y, y que si la pasaron muy bonito, pues, sigan recordando ese día lo bonito que fue y tómense fotos y, y por favor, pónganme en los comentarios cómo le celebraron el Día del Padre. Nos vemos. Bye.